Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video en el que relataremos una historia poco conocida sobre el conflicto del Beagle con Argentina. Esta trata sobre los Hawker Hunter que estuvieron listos a hacerle frente a la embestida de la Fuerza Aérea Argentina en 1978. Espero que les guste. Los Hawker Hunter fueron los primeros aviones comprados después de mucho tiempo para solucionar las necesidades de la defensa de nuestro país. Anteriormente, la mayoría del material llegado entre fines de los años 40 hasta mediados de los 60 venía donado de los stocks de Estados Unidos bajo el Programa de Asistencia Militar o MAP por sus siglas en inglés. Este programa entregaba material a los países aliados de Estados Unidos para que estuvieran preparados para enfrentar a la amenaza soviética en caso de estallar una tercera guerra mundial. Bajo este programa llegaron aviones como los P-47D Thunderbolt, el A-26 Invader, los A-33 Silver Star y los P-80 Shooting Star, por citar algunos ejemplos. El problema que radicaba con el MAP era que los medios que llegaban bajo este programa solo podían ser utilizados previa autorización de Estados Unidos, lo que era una grave amenaza a la soberanía nacional. Esto quedó patente en 1958 en el incidente de Dillislot Snipe con Argentina, donde los Invader, si bien es cierto, fueron desplegados al sur, estos no podían ser utilizados disuasivamente. Al poder ser interpretado esto como una amenaza a la paz regional. Ante esta problemática, y tras el incidente fronterizo en Alto Palena el 6 de noviembre de 1965, donde muere el Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa, en un intercambio de tiros con gendarmes argentinos, se decide comenzar con un programa de compras, el que pudiera dar seguridad al país para poder disuadir a los vecinos. Es bajo este escenario que Chile sale en búsqueda de unos nuevos aviones de combate. Primeramente, la opción que quería la Fuerza Aérea de Chile eran los aviones supersónicos estadounidenses F-5A Freedom Fighter. Sin embargo, la negativa a la entrega de este material fue inmediata. Ante esto, se buscan otros oferentes y se recurrió al más lógico que era Inglaterra, país de donde Chile ya disponía material aéreo de combate, a saber, los de Haviland Vampire. Finalmente, la FACH adquiere los aviones Hawker Hunter. 21 en total, 15 monoplazas de combate MK-71, 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A y 3 biplazas MK-72, a los que posteriormente se le unirían más unidades, totalizando cerca de 40 aviones a fines de los años 70. Estas unidades serían los que enfrentarían a los países vecinos en las crisis vecinales de 1975 con el Perú y 1978 con Argentina. Ante la escalada militar con el Perú a mediados de los años 70, 12 Hawker Hunter de dotación del grupo aéreo número 9 serían cableados para poder utilizar los misiles aire-aire de corto alcance de origen israelí, Chafrir MK-2. Este programa sería conocido como Programa Trauco, el que a partir de 1975 comenzaría a dotar estos aviones de estos misiles, los que se sumarían a sus poderosos cañones ADEN de 30 milímetros. El proyecto estaría totalmente implementado en abril de 1977, justo a tiempo para la nueva crisis vecinal que se avizoraba. Esta es la crisis del Beagle con Argentina. Estos Hunter misileros serían desplegados en 12 escuadrillas de 6 unidades al sur de Chile en el año 1978, 6 al ala 5 con base en el aeropuerto El Tepoal en Puerto Amón y otros 6 al ala número 3 con base en el aeropuerto Chabunco en Punta Arenas. Estos 12 aviones serían los encargados de la defensa aérea en el sur de Chile, ya que los 18 F-5 del grupo aéreo número 7 estarían desplegados en el norte, la mayoría en la base aérea Cerro Moreno en Antofagasta y otros tantos en Pudahuel en Santiago. Los Hunter realizaron varias patrullas de combate frente a los aviones argentinos que incursionaron en nuestro territorio. En palabra del general del aire Fernando Rojas Bender, en su testimonio recogido en el libro Rojo 1 de Iván Siminich, podemos saber lo siguiente, cito. En general, el concepto de operación era que una vez que los argentinos cruzaran la frontera para atacarnos, deberíamos despegar desde Chabunco y cumplir nuestras misiones. Los Hunter harían defensa aérea y uno de nuestros blancos sería el portaaviones 25 de mayo, o por lo menos su área aérea, la que sabíamos que tenía menos de una docena de A-4 Skyhawk. Otro blanco sería la pista de Río Gallegos y Río Grande. Como armamento, utilizábamos cohetes SNEP y unos pocos Sura, más bombas de varios tipos de 500 y 250 libras. En misiones de caza defensa, el sistema de alerta temprana que establecimos para el grupo número 9 en Chabunco era en términos generales el siguiente. Primero, había dos aviones equipados con misiles y tanques externos, en alerta rojo 1, listos para el despegue en un minuto, estacionados en una loza de concreto cercana al cabezal de la pista 25. Ya habíamos logrado excelentes tiempos de reacción en las prácticas. Segundo, otros dos aviones en similar configuración en un sector de la pista que llegaba hasta los hangares del grupo número 12. Tercero, un elemento final estacionado de la misma forma, un poco más alejado. Estos dos últimos elementos en alerta ámbar, que involucraba mayor tiempo de reacción. Todas las alertas se intensificaban entre las 3 y las 23 horas, que era el periodo donde en estas latitudes había luz natural debido a la estación estival. El elemento de aviones que estaba en rojo 1 se mantenía con los pilotos a bordo, y estos con su traje anti-exposición, todos sus equipos y totalmente amarrados a sus naves. Cada turno era de una hora y los aviones se mantenían con sus tapas de tobera y de tomas de aire puestas, para evitar ingestión de piedrecillas que corrían debido al viento. Una vez dada la orden, cada avión estaba en el aire en un minuto. Hasta acá la cita del general Rojas. Tremendo testimonio, ¿verdad? Afortunadamente, amigos, la guerra no estalló. Pero impresionante saber cómo estos Hunter misileros estaban listos y prestos al combate, si la situación así lo demandaba. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la historia de los Hawker Hunter misileros en el año 1978, la crisis con Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.